Oración al Espíritu Santo 3 de noviembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, divino y eterno Consolador, te invoco en este momento con todo mi corazón. Tú que eres el fuego que arde en nuestras almas, la luz que ilumina nuestro camino y el amor que nos une como hermanos. Derrama sobre nosotros tus dones y bendiciones para que podamos vivir en plenitud de gracia y amor. Inspíranos con tu sabiduría y guía nuestros pasos por el sendero de la verdad. Tú que eres el defensor y protector fiel, te pido que intercedas por nosotros ante el Padre Celestial. Sé nuestra fuerza en los momentos de debilidad, nuestro consuelo en las tribulaciones y en la tristeza. Oh Espíritu Santo, ven a nuestras vidas y renuévanos, purifica nuestros corazones y límpianos de todo pecado. Haznos instrumentos de tu paz y lleva a cabo en nosotros tu obra de salvación. Permítenos experimentar la plenitud de tu amor y guíanos en el camino hacia la santidad. Ayúdanos a ser fieles discípulos de Jesús y testigos de su Evangelio en el mundo. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu constante presencia en nuestras vidas. Que tu gracia nos acompañe siempre y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.